hola amigos cómo están bienvenidos bueno quise hacer este vídeo para explicar por qué tuve que borrar un vídeo que estaba programado para hoy anunciado sobre la opinión o la visión de un judío ortodoxo acerca de la reconstrucción del tercer templo y como en uno de los apartes de este diálogo él afirma que el templo está pre construido en algún lugar y que solamente están esperando el momento de que ganen la y la explanada las mezquitas para trasladar esas construcciones o esa reconstrucción a ese lugar y bueno terminar de montar ese edificio esta entrevista yo reacciono básicamente en ese vídeo a otro vídeo que está en este canal bakarí suelto en israel es este vídeo que está acá el último vídeo que subió que se llama habrá un tercer templo ahí entrevista pues a un ortodoxo y comienzan a hablar sobre el tema del tercer templo que ocurrió tuve dos problemas con ese vídeo el primero fue con youtube directamente cuando ya yo subo el vídeo youtube me notifica que bueno es un vídeo que puede violentar las normas de la comunidad bueno intenté modificarlo editarlo para para no tener problemas pero al final tomé la decisión de borrarlo cuando ya yo tomo la decisión de borrarlo me doy cuenta de que de que me escribe el dueño de este canal de bakarí suelto en israel bueno al parecer un poco molesto porque yo reaccione a un vídeo de él bueno a pesar de que yo coloque los créditos del canal en la descripción mencionó el canal en el en el vídeo como siempre lo hago cuando reaccionó de con la reacción un vídeo de otro canal siempre lo hago pues mostrando de dónde lo saco para que la gente vaya al canal y bueno si quiere se suscriba o si quiere profundice un poco más del tema me di cuenta que me había escrito también diciéndome pues que no yo no tenía ningún permiso reaccionar a su contenido de que iba a pedir a youtube que me sancione y bueno y bueno tengo dos problemas por un lado youtube censurándome por el tema de bueno el tema de la comunidad ya saben estos temas están bastantes censurados en esta plataforma todo lo que tiene que ver con ese pueblo bueno sobre todo cuando tú denuncias ciertas cosas que ellos no quieren que este sistema no quiere que se denuncie ese es el punto grave aquí y bueno por el otro lado el dueño del canal pues un poco pues molesto por eso yo le expliqué de que de que ya había borrado el vídeo por el inconveniente con youtube y bueno él insistió por acá le voy a mostrar yo le envié un correo le envié un primer un primer correo le dije hola sergio él se llama sergio bacari mucho gusto soy el director del canal flecha antigua te escribo para notificarte que ya borré el vídeo porque tenía ese inconveniente con youtube donde reacciona tu contenido en la descripción del vídeo coloco los créditos correspondientes analizo tu vídeo de forma educativa ya que me parece muy bueno el contenido que hace desde allá en israel grabando es un contenido excelente más allá de este inconveniente el yo recomiendo su canal para conocer un poco más de esa cultura y sobre todo de muchos datos a nivel profético que nos sirven para para entender un poco más entonces le dije que bueno si le había molestado le pedía disculpas y que no volvía a ocurrir y gracias por su comprensión claro si un creador de contenido no está de acuerdo que alguien utilice de alguna forma educativa o reaccionando a algún vídeo de su canal pues obviamente está en todo el derecho de pedirte que pues no lo hagas y listo sin embargo él me escribe me dice bueno ya es tarde ya pedí que te sancionen por ladrón me escribe eso bueno y yo me sorprendí no pensé que estuviera tan molesto sin embargo yo le dije si quieres puedes anular esa petición como ya te dije te había dado los créditos en la descripción además en el vídeo menciono de qué canal estoy tomando ese vídeo le estoy dando todos los créditos y le pedí nuevamente disculpas y le dije pues que no volvería a pasar ya sé que no puedo comentar absolutamente nada de ese canal y es respetable y está en todo su derecho lo que hay que tener en cuenta también es que cuando uno firma el contrato entre comillas con youtube para poder para poder producir contenido en esta plataforma youtube de alguna forma te dice que el contenido que tú compartes puede ser utilizado por otros por otros canales a modo de referencia utilizar alguna referencia alguna parte de tu contenido porque es un contenido libre que está circulando en la plataforma obviamente hay que darle un buen uso hay que dar los créditos correspondientes es decir mencionar de dónde salió el vídeo todo eso que yo obviamente lo hice y también que se utilice de una forma respetuosa hombre si yo hubiese tomado el vídeo y estuviese atacando a la persona de sergio bacari estuviese despotricando de él ensuciando la imagen de su canal bueno si estuviese haciendo ese tipo de actividad obviamente entendería el reclamo el reporte y todo esto pero de ninguna manera se trata de eso así que desde acá nuevamente le pido disculpas si le molestó así que ahí no hay problema conmigo no hay ningún inconveniente alguna vez también tuve alguna diferencia con creo que se llama joseph de este canal de filosofía judía yo reaccioné a un vídeo de él bueno obviamente él es de esta cultura no le gustó mucho las interpretaciones o las investigaciones que yo comparto acerca de esto y él lo que hizo fue reaccionar a un vídeo mío dando su visión y obviamente pues también señalando y denunciando algunas cosas que yo pues que yo menciono en mis investigaciones y no pasó nada la cosa quedó hasta ahí yo reaccioné a un vídeo de él él reaccionó a un vídeo mío ambos dimos nuestras visiones nuestras investigaciones obviamente no estamos de acuerdo pero la cosa quedó hasta ahí no pasó más nada yo entendí que no le gustó que hiciera eso y no volví a utilizar el vídeo de su canal para reaccionar ni nada de esto porque entiendo que pues no le agradó mucho yo sé que mis investigaciones sobre este tema pues son bastante polémicas porque de estas cosas no se puede hablar mucho son bastante profundas y bueno entiendo no en las aguas densas en las que me muevo la entrevista que en el canal de bacari hicieron fue a este a este ortodoxo joel quintero oficial este es el canal de él él ahí pues en ese vídeo que estábamos reaccionando que obviamente tuve que borrar comentaba ciertas cosas sobre el templo sobre la reconstrucción sobre cómo está reconstruido sobre los preparativos que ellos deben hacer para para poder entrar a ese templo y bueno ahí estuvimos compartiendo eso ciertos rituales cabalísticos que deben tener para poder visitar ahí el lugar la ropa bueno toda una preparación y también preguntas muy interesantes sobre el templo cuando creen que va a estar si ellos consideran ahí no en lo más profundo de toda la ortodoxia hebrea que ese templo sea reconstruir obviamente él dice que sí que eso es una realidad y que ya en algún lugar están varios elementos reconstruidos el único inconveniente que tienen ahora mismo es el tema de la mezquita la la esplanada de las mezquitas que es de los musulmanes de momento está bajo el dominio de jordania y bueno ahí la cosa se complica pero lo que sí es cierto a la luz de la profecía y bueno y dentro de lo que es el plan sionista es algo que se va a llevar a cabo sin lugar a dudas es algo por lo que vienen trabajando desde el 7 de octubre como ya lo hemos venido informando acá en varios vídeos y en ese vídeo también analizamos esto esta noticia que tengo por acá a 11 meses del 7 de octubre ya estamos ya está para un año prácticamente desde que comenzó eso el sueño del tercer templo en jerusalén es lo que yo he mencionado en varias ocasiones que ese acto que ocurrió desde el año pasado digamos que fue el inicio de la escalada definitiva para abordar jerusalén sobre todo la plana de las mezquitas para tomar definitivamente control de jerusalén por eso han desestabilizado oriente medio por eso bueno han hecho todos los conflictos que se han hecho y todo lo que ha pasado desde hace 11 meses tiene el objetivo de la conquista de jerusalén ahora están en cisjordania noticia que también hemos reportado están en cisjordania están haciendo las las ocupaciones necesarias para tomar control de esa zona ocupada que de 1967 ya lo habían hecho pero como sabemos no fue una acción reconocida sabemos que estos estos temas pues es muy complicado tocarlos por estas plataformas yo lo trato de hacer de pues una forma bastante estratégica sin utilizar pues unas palabras ni un tono pues que pueda herir susceptibilidades simplemente vamos tocando compartiendo la noticia y bueno de esa forma vamos haciendo los análisis y los enlaces con el tema profético que siempre es importante así que eso hay que tenerlo en cuenta si hay cosas que yo no puedo mencionar que no puedo decir que no puedo mostrar es por el tema de la censura porque a veces en mensajes me dicen no pero tú a veces no dices las cosas como son no denuncias como es sí pero es que en realidad no se puede hacer son las reglas de esta y muchas plataformas de internet donde se censuran fuertemente estas estas temáticas ahora porque se censura bueno ya sabemos a quién se está denunciando no aún a una población a un plan político sionista que bueno son los que tienen el poder mundial son los que están detrás de los grandes poderes y ellos pues no van a permitir de una manera tan sencilla que sus planes salgan a la luz en mi caso soy un canal todavía muy pequeño no representa una amenaza pero sabemos lo que ocurre cuando grandes políticos o grandes cadenas o medios mucho más masivos pues hablan de estos temas pues son ridiculizados atacados censurados ocurre toda una situación de desprestigio para que la información que ese medio o esa persona está diciendo no se catalogue como algo verdadero como algo verídico porque está hablando en contra de los dueños del mundo pero así son las cosas entonces en esta noticia por acá hay un apartado porque aquí bueno habla de todo el contexto de lo que ha venido sucediendo los planes que tiene de tan yao pero aquí hay algunos apartados importantes por acá se menciona bueno lo de itamar benguir que ya lo hemos comentado en noticias como ha provocado no ha hecho ciertas provocaciones cuando subió allá con centenares de breos a rezar y cuando habló de la posibilidad de construir una una sinagoga ahí en la esplanada algo que no gustó mucho obviamente del mundo árabe dice entonces que benguir pues apoya absolutamente a netanyahu siempre y cuando pues el conflicto ahí en la franja continúe porque porque eso les conviene para toda la desestabilización de la región entonces dice que mientras eso siga sucediendo sus ojos se posan también en jerusalén por encima del muro de los lamentos y antes que soñar hasta proyecta la construcción de un tercer templo claro va en esa línea porque el señor benguir al igual que netanyahu y muchos otros del gobierno apoyan esa idea sionista debe decirse construcción pues la palabra hace a la novedad histórica que supondrá que un proyecto con aspiración teocrática carcomiera desde dentro un estado cuyos cimientos son laicos liberales y pese a sus muchos defectos abierto a la indeterminación democrática de ampliación de reconocimiento de derechos de tipo pluralista cuando en ese contexto el ministro de seguridad nacional benguir arenga a los a rezar en el monte del templo y anuncia que querría ver en su cima una sinagoga más que provocar al estatus quo ofrece un guiño a una mesa crítica dispuesta a apoyarlo en una revolución mesiánica una nucleada en funciones que desde hace años recaudan fondos divulgan materiales y se maravillan con maquetas de dicho tercer templo entonces esta noticia la comentamos en el contexto de la reacción a ese vídeo que tuve que borrar porque vienen trabajando ya lo vemos vienen haciendo guiños no a todo un plan todo un proyecto con distintas organizaciones como por ejemplo la organización del templo no está de que viene trabajando con todos los utensilios ya tienen todo listo yo quiero que seamos conscientes de eso tienen absolutamente todo listo lo que va a estar dentro del templo los levitas los sacerdotes ya están preparados están los instrumentos musicales está absolutamente todo para que una vez esté el edificio ahí puedan comenzar con el sacrificio ritual en ese vídeo que yo les recomiendo que vayan al canal de bacari y lo vean porque ahí él menciona que ya hay preconstrucciones ya está listo solamente llevarlo del lugar donde está hasta la plana de las mezquitas cuando ellos la recuperen es algo que ya yo había escuchado hace tiempo de esa reconstrucción pero bueno una cosa es saberlo escuchar alguna teoría por ahí y otra cosa ya es oírlo directamente de un ortodoxo que ellos obviamente saben mucho más que nosotros de todo esto y ya lo tienen listo ya todo está listo de hecho cuando en algún momento lo logren ganar esa esplanada el templo el tercer templo va a estar ahí en pocos meses quizás como mucho ya estará ahí totalmente funcional porque algunos quizás podrían pensar no una vez que ganen jerusalén por completo para reconstruir el templo se pueden tardar un unos pocos años en que esté listo pero no realmente será en pocos meses porque ya tienen absolutamente todo listo y bueno hay varias organizaciones trabajando en todo esto que tienen un compromiso absoluto y es una realidad que debemos estar muy pendientes porque ellos están convencidos de que ese templo va a estar ahí ahí pues este señor ortodoxo afirma de que evidentemente se va a reconstruir eso es una realidad para ellos está dentro de los mandatos de su torá el mensaje profético también lo dice entonces es muy importante que nosotros estemos completamente atentos a todos los movimientos que es lo que yo he tratado de hacer con noticias con vídeos con cosas que van circulando por ahí para que todos estemos informados sé que es una labor complicada hablar de esto recopilar informaciones porque bueno hay intereses que no quieren que esto se sepa pero igual poco a poco se va conociendo porque no se puede ocultar todo esto está saliendo a la luz el tema del tercer templo se viene moviendo muchísimo lo que está ocurriendo por allá lo que hablábamos hace poco de que después de casi dos mil años un grupo de hebreos subieron ahí a rezar ya se está permitiendo por algunos rabinos decir la cosa está cambiando y todo está apuntando todo está dirigiéndose hacia esa reconstrucción hacia ese tiempo muy esperado por ellos obviamente porque están esperando a su mesías que es el que va a estar ahí presidiendo todo el ritual sacrificio porque esa es una de las cosas que se va a reanudar también el tema de los sacrificios de sangre y bueno quien va a dirigir eso obviamente es el mesías de ellos que están esperando hay una cuestión muy importante y es que para reconocer al mesías de ellos uno de los puntos claves es que va a facilitar posiblemente la reconstrucción del templo otro de los elementos que va a tener obviamente tiene que ser descendiente de ese linaje de sangre otro elemento es que tiene que ser un conocedor absoluto de la torá y bueno también practicarla no sólo conocerla sino practicarla él va a ganar o por lo menos así se interpreta desde el mismo rabinato que él debe ganar las peleas contra los enemigos de israel por ejemplo esto que está ocurriendo en medio oriente todos los conflictos que están alrededor de ellos pues este líder que se levantará tendrá que llegar y acabar con todo eso no sé si de forma bélica o contratados de paz pero va a poder solucionar todo eso otra cosa que va a hacer es que va a ser que el resto de hebreos que aún no han vuelto a tierra israel regresen a ese a ese territorio esa es otra de las condiciones son seis condiciones y mal no recuerdo en algún vídeo las mencioné debe ser de ese linaje reconstruir el templo ganar las batallas en contra de los enemigos de israel ser conocedor absoluto de la torá y practicarla hacer que los hebreos dispersos por el mundo regresen nuevamente a su territorio debe ser un hombre que encarne plenamente las leyes y prerrogativas que ellos tienen que su falso dios les entregó recordemos que ese templo se le va a levantar así como los dos primeros a un falso dios a una entidad biológica extraterrena un ente negativo que necesita de sacrificios de sangre para poder estar contento y bueno todas las energías que se mueven en ese lugar ya sabemos que son para la alimentación de estas entidades que bueno desde hace mucho tiempo han pedido sacrificios para obtener esa energía de vida son como parásitos entonces ahí en jerusalén sobre todo en la parte de la esplanada aquí donde vemos que está ahora mismo el domo de la roca ahí está la punta del monte moriá que es la roca que está ahí dentro de este monumento y esa roca es la cúspide donde a modo de vórtice energético se aprovechan mejor esas energías ahí debería estar también el altar del futuro templo para el manejo del sacrificio ritual y bueno todas estas ciencias nigrománticas que aprovechan la estructura de templos para seguir alimentando todas estas entidades algo que se ha denunciado en varias ocasiones entonces quería hacer este vídeo para explicar un poco lo que había ocurrido y bueno comentar ciertas cosas importantes que están ocurriendo allí que ya están siendo reveladas por las mismas personas de allá algunos ortodoxos políticos como itamar benguir con todas las declaraciones que está haciendo y bueno era un vídeo que la intención que tenía era informar seguirnos informando para que estemos atentos de lo que está pasando en ese lugar ahora que les recomiendo yo que vayan y vean ese vídeo que les mostré ahorita y en el canal de bacari y escuchen ustedes de primera mano lo que este señor ortodoxo afirma que el tercer templo ya está construido o pre construido sólo falta muy poco que yo gane en esa zona y poder colocarlo allí sólo es cuestión de tiempo y bueno básicamente esa era la información lastimosamente no pude traerlo pero pero bueno aquí les explico un poco qué fue lo que ocurrió lo dejo hasta este punto desafortunadamente así está la censura pero nada seguimos para adelante y nos estamos viendo en un próximo vídeo 2 2 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video.